Me encanta Love Actually. Esto es así, no puedo negarlo. ¿Y a quién no? Pues... Bueno, también es verdad. Hay tres cosas que sin falta hago cada año. Ponerme propósitos inalcanzables y metas imposibles de cumplir, procrastinar y ver Love Actually en invierno. Seguro que a muchos de vosotros también os pasa con esta película, pero yo es que cada vez que la pongo siento que me reencuentro con viejos amigos a los que hacía tiempo que no veía y a los que me hace mucha ilusión ver. Tiene la dosis exacta de positividad y de buen rollo, con situaciones que siguen siendo divertidas independientemente del tiempo que pase. Es mi película navideña favorita y sé con certeza que es una de esas películas que jamás me cansaré de ver. La verdad es que ya le dediqué un vídeo a esta película hace cuatro años cuando empecé en el canal, pero no recomendaría verlo. Es muy antiguo y se nota mucho que era muy inexperto en esto de YouTube. Visto ahora con la perspectiva de los años, me da un poquito de vergüenza. Esta es una película coral. Cuenta con muchísimos actores conocidos, la mayoría británicos, que le dan su particular toque a esta historia. Por ejemplo, aparecen en Hugh. Madre mía. Bueno, vamos al lío. Aviso que vienen spoilers, por si acaso tú no has visto la película, aunque me parecería raro que alguien que no ha visto la película esté viendo este vídeo, pero oye, puede ser. Si es así, no sé qué haces ahora mismo con tu vida, pero ve inmediatamente a Prime Video, que es donde está esta maravilla, y no te pierdas más este goce que nos da la vida. Bueno, por este love que, actually, siento por la película, he decidido recopilar 10 curiosidades que puede que no supieras y que te van a gustar más que este disfraz de pulpo navideño. Vamos con ellas. Número 1. Esta fue la primera película que dirigió Richard Curtis. Se ha convertido en mi director favorito, aunque solo ha dirigido 3 películas. Sigo absolutamente todo lo que hace y me siento muy identificado con su manera de escribir, con su sensibilidad y con su sentido del humor. Las 3 películas que ha dirigido son Love Actually, que fue su ópera prima, Radio Encubierta y Una Cuestión de Tiempo. Os recomiendo las 3, pero Una Cuestión de Tiempo se convirtió instantáneamente en mi favorita, encumbrando a Richard Curtis en lo alto de mi corazón de afinidad cinéfila. Ya haré un vídeo más adelante hablando en detalle de por qué me gustan tanto él como la película, pero para que os vayáis haciendo una idea, ha sido guionista de películas como Cuatro Bodas y un Funeral, Yesterday, Notting Hill, o el episodio de Doctor Who, Vincent y el Doctor. Voy a muerte con este hombre. Número 2 Cuando Richard Curtis quiso hacer la película, para el personaje de Sarah quería a alguien como Laura Leaney. Repetía lo mismo después de cada actriz que veía. Alguien como Laura Leaney, alguien como Laura Leaney. Su mujer finalmente le dijo, por Dios, llama a Laura Leaney. Él decidió contactar con ella y, como sabéis, aceptó. Ella, por cierto, estaba rodando al mismo tiempo esta película en Londres y Mystic River en Boston, así que tuvo que coger muchos vuelos transatlánticos en pocos meses para poder terminar las dos. A eso llamo yo nivel de compromiso. Richard Curtis tenía muy claro lo que quería y al igual que con Laura Leaney, tenía otros 3 nombres en la cabeza que sabía que tenían que formar parte de la película sí o sí. Eran Hugh Grant, Emma Thompson y Martine McCatchion. Especialmente para esta última, dijo que escribió el papel para ella, la malhablada y adorable Natalie. Tanto es así que en el guión, en vez de Natalie, ponía Martín. Pero finalmente lo cambió antes de que ella pudiera leerlo, dice, para que no se lo tuviera demasiado creído. Número 3 Dos de los cuatro hijos de Richard Curtis aparecen haciendo un cameo en esta película. Su hija Scarlett aparece aquí a la derecha. Es una de las langostas. ¿La langosta? Sí, en la función de Navidad. Sí, la primera langosta. ¿Hubo más de una langosta en el nacimiento de Jesús? Claro. Y la aparición de su hijo Jake os va a encantar. Solo tenía 5 años cuando hizo la película y aparece como el niño Spider-Man. Es maravilloso. Número 4 Hablando de niños, Thomas Brody-Sangster parece muy, muy pequeño durante la película, pero en realidad tenía 12 años. Y lo más fuerte de todo es que solo se lleva 5 años con Keira Knightley. En la peli, Keira Knightley interpreta a Juliet, recién casada, pero en realidad era menor de edad cuando rodó la película. Curioso cuanto menos. Veréis en muchos medios de comunicación que dicen que el niño tenía 13 años cuando hizo la película. Lo cual es mentira como una catedral. O bueno, más que mentira, es mejor decir que es bastante inexacto. El actor nació en 1990 y la película es de 2003, en eso estamos de acuerdo, pero el rodaje se realizó en 2002. Concretamente entre el 2 de septiembre y el 26 de noviembre, para ser exactos. Número 5 Love Actually ya es un símbolo indiscutible de la Navidad, tanto como beber chocolate, comer turrón o escuchar All I Want For Christmas Is You de María Carey en estas fechas. De hecho, la película es una de las razones por las que esta canción sigue rompiendo récords año tras año. La escogió como su canción para el momento más álgido, ese clímax cantado por Olivia Olson. La pequeña actriz, por cierto, cantaba espectacularmente bien. Ya lo escuchasteis en la película, pero todavía hay más. Todo el equipo se quedó absolutamente alucinado con su voz y pensaron que no podían poner la grabación tal cual en la película porque nadie se creería que la niña cantaba así. Pensarían que el sonido estaba editado o algo, así que le pidieron a la niña que la volviera a cantar, pero esta vez un poquito peor. Además, le editaron un poco la voz para hacerla sonar más infantil. Bravo por Olivia. Número 6. Emma Thompson rodó con un traje que la hacía más ancha porque era lo que le iba mejor al personaje. Ella ha sido tradicionalmente muy delgada. Además, protagoniza esta escena, la más desgarradora y triste de la película. Es sin duda cuando Karen descubre el engaño de su marido. Lo curioso es que Emma Thompson lloró de verdad. Ella se concentró, caminó por la habitación unas 12 veces y de pronto empezó a llorar. Richard Curtis lo calificó como una auténtica proeza de la interpretación. Y no es para menos. Ella se basó en una experiencia real muy dolorosa. Cuando estaba casada con Kenneth Branagh, él la engañó con Helena Bonham Carter. Thompson dijo que tenía mucha práctica llorando en el dormitorio y luego salir contenta mostrando entereza. No hay duda de que detrás de una interpretación tan buena ha de haber mucha verdad. Número 7. Esta película la forman varias historias entrecruzadas y a Richard Curtis se refería a esta película de manera divertida como su Pulp Fiction. Pero lo cierto es que en un primer momento contaba con cuatro historias más. Dos de ellas se cayeron en el proceso de guión. Una hablaba sobre una chica en silla de ruedas y la otra sobre un chico que era músico y compone una canción de amor para una compañera de clase. Pero finalmente ella se va con un batería. Las otras dos historias sí que se rodaron aunque se recortaron del metraje final para que no quedara tan larga. Una hablaba sobre dos mujeres africanas que conversaban acerca de las malas decisiones que habían tomado sus hijas para elegir a su pareja amorosa. La transición era a través de un póster en el que salían las mujeres y que estaba en el despacho de Harry. Y la otra historia que se rodó y se recortó seguía a una pareja de lesbianas en concreto a la directora del colegio al que van los niños. Una mujer muy estricta y muy antipática. Sin embargo esta mujer tenía un drama en casa ya que su pareja se estaba muriendo de un cáncer terminal. Con esta historia contaba Curtis quería hacer una contraposición de lo fría que era la directora para luego empatizar con ella y sufrir con todo por lo que estaba pasando. Pretendía ser una lección de que por muy improbable que parezca cualquier personaje que te encuentres en la vida tendrá su propia y complicada historia de amor. Un auténtico ejercicio de empatía. Número 8 Love Actually tiene secuela. No es una película como tal sino un corto benéfico que se realizó en marzo de 2017. Apenas dura 10 minutos y es solo una pincelada de cómo les ha ido la vida a todos estos personajes 14 años después. Se llama Red Nose Day Actually por si queréis buscarlo. Como curiosidad Emma Thompson no participó en la secuela pero tenía una razón muy noble para ello. Un año antes había muerto Alan Rickman y tanto Richard Curtis como ella coincidieron en que era demasiado pronto y que no tenía sentido hacer algo alegre cuando tenían esa pérdida tan reciente. Aunque también es verdad que la historia de Harry y Karen no tenía mucho de alegre. Pero bueno es comprensible. Ella pensó que habría sido duro retomar ese personaje y esa historia sin su compañero de interpretación. Un bonito gesto. Número 9 La escena más emblemática de la película me la dejo para la curiosidad número 10. Pero antes voy a hablaros de la segunda escena más característica que es el baile de Hugh Grant. El primer ministro David en el 10 de Downing Street. Una escena mítica tan divertida como recordada y casi tan importante como el baile es la espectacular pillada de su secretaria. Pues lo más gracioso de todo es que Hugh Grant no quería bailar y ojo porque él tenía razón en sus motivos. En primer lugar habría sido una canción de los Jackson 5 y la cambiaron al final y eso no le gustó. Pero además alegaba la siguiente lógica. A ver yo empiezo a bailar en mi dormitorio con la radio eso lo entiendo está ahí bien pero luego ¿sigo bailando por toda la casa sin música ni nada y luego se para de repente? Razón no le falta seamos sinceros pero nosotros agradecemos que finalmente se rodase así. Ha quedado una escena genial y ha pasado a la historia. Y número 10 Ahora sí la escena más celebérrima de la película es sin duda la de los carteles. Está inspirada en un videoclip de Bob Dylan el de Subterranean Homesick Blues. Contaba Richard Curtis que para la resolución final de esta historia de amor concreta quería un gran gesto romántico. Para ello cogió un papel y anotó cinco posibilidades de distintos gestos para ver cuál le gustaba más al equipo. Eran posibilidades del estilo llenar el patio con flores y cosas así. Cogió a cuatro chicas de la oficina para pedirle su opinión y les empezó a leer la lista completa que él tenía. Ellas se quedaron horrorizadas así que empezaron a pensar una solución mejor entre todos y dieron con la tecla al decidir emular este videoclip de Bob Dylan. Una gran idea ya que como la escena del baile de David también ha hecho historia. Otro dato curioso es que el actor Andrew Lincoln escribió estos carteles de su puño y letra. En el departamento de arte los estaban preparando y él se acercó y preguntó si podía hacerlo él mismo porque consideraba que tenía muy buena letra. Le dijeron que sí y el resto como suele decirse es historia. Es una escena genial que yo no me canso de ver. Me imagino a mí mismo con los carteles. Oye, y si... Ya voy yo. Hola. ¿Quién es? ¡Gente cantando villancicos! Pues dale una libra y que se vayan al carajo. ¡Gente! 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 Aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo que os hayáis reído que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo que paséis todas unas felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!